Música Amigos como están? Bien, mal, super genial, increíble Comenta aquí abajo tus penas y alegrías Hoy estoy muy contento porque les traigo el último video del regreso a clases Y sé que les va a encantar Hoy les voy a enseñar, vamos a aprender cómo decorar nuestras plumas Para que pasen de ser unas plumas X a ser unas plumas super cool Y regresen con toda la actitud a la escuela Pero antes suscríbanse por favor y activen la campanita Porque se vienen videos increíbles a partir de este mes En verdad amé, me enamoré, soy super fan de estas ideas De hecho me volví loco porque compré un montón de plumas Pero no es necesario, ustedes pueden hacerlas con las plumas que ya tengan en su casa Esas plumas X de tubito transparente están perfectas ¿Sí? Ok, producción me está comentando que tenemos videos Así que corre videos y comenzamos Necesitamos plumas super básicas transparentes Puedes utilizar unas que ya tengas o comprar de las más baratitas No quiero que gastes, pero eso sí, tienen que tener el tubo transparente Para la primera idea necesitamos Pintura acrílica de varios colores Y un pincel o una brochita El procedimiento es muy simple Saca el tubito de la tinta y píntalo de varios colores Pueden ser colores intensos o colores pasteles Como a ti te guste más Deja secar los tubitos por 5 o 10 minutos y vuelve a meterlos El resultado está padrísimo y en verdad que esta idea les dará un toque super cool a tus plumas Para la segunda idea solamente necesitamos washi tape o cinta decorativa Puedes adquirirla en mi tienda online Solamente tenemos que forrar los tubitos de tinta con esta cinta decorativa y listo Los diseños de las cintas van a hacer que luzcan geniales En la descripción del video encontrarás el link a mi tienda online de Kiching Para que puedas adquirir este producto O también para que veas que otros artículos interesantes tengo La tercera idea es mi favorita Para hacer las plumas de lava necesitamos Un poco de agua Colorante vegetal Una jeringa Y aceite transparente para bebé Al igual que las ideas anteriores Saca el tubito pero esta vez vas a tapar el orificio de la tinta con silicón Introduce un poco de aceite en el tubo transparente Agrega una gota de colorante al agua Revolvemos bien y con ayuda de la jeringa vamos a agregar nuestra tinta Te recomiendo que utilices la aguja para que sea más fácil Pero si tú que me estás viendo eres un pequeño saltamontes pidele ayuda a un adulto El líquido de la pluma no debe rebasar más de la mitad de su capacidad Finalmente introduce el tubito de la tinta y listo En verdad amigos me encanta esta idea Se ven como si fueran lámparas de lava Una pequeña variante que podemos hacer es introducir un poco de glitter Yo me apoyé con una duya pastelera pero igual puedes utilizar un conito de papel Y bueno amigos sean testigos de como nuestra lava genial se convierte en genial lava brillante Adoro me encanta todo esto Ustedes díganme por favor en los comentarios cual de estas ideas les gustó más ¿Qué dijeron? ¿Ya se acabaron las ideas geniales? Pues no les traigo el pilón Pueden agregar pegadiamantina o pegamento con diamantina como ustedes la conozcan a sus tubitos de pluma Nada más que esta funciona solamente para las plumas que tienen un pequeño orificio en la parte de en medio Para las plumas que no tienen un orificio no les va a funcionar No les va a entrar la pegadiamantina Porque no va a ver por donde escape el aire Amigos pues algunos ya entraron a clases Otros ni siquiera han salido de vacaciones Pero la mayoría está a punto de regresar Así que les deseo muchísimo éxito Mis mejores vibras Échenle muchas ganas Y no importa si ya entraste Si no has salido Si apenas vas a regresar Puedes darte un tiempecito para decorar tus útiles Y la verdad como que tener tus útiles bonitos Te inspira Te anima Te da El plus en la escuela De hecho yo me acuerdo que cuando me compraban mis útiles Ya me andaba por regresar a la escuela Para empezar a utilizar mis nuevas plumas Mis nuevas libretas Hacer mis trabajos para utilizar todos mis útiles Espero que les haya gustado mucho este video Díganme aquí abajito cual fue su idea favorita Y también quiero saber que otras ideas quieren ver en este canal Cuídense mucho Les mando un abrazote desde la ciudad de México Hasta donde sea que ustedes estén Y por supuesto un puño de besotes Recuerden hashtag familia kun Y mándenme a mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Fotos de todo lo que tengan De todo lo que ustedes hagan Que se inspiren en mis videos Y así poder compartirlas con toda la familia kun Ya vamos a llegar a los 100 mil suscriptores amigos No lo puedo creer La verdad es que sería muy bonito Muy hermoso que llegáramos a esta meta Este año Yo pienso que si lo podemos lograr Por cierto muy importante Se me estaba olvidando Recuerden visitar mi tienda en línea de Kichink De hecho ahí pueden encontrar las cintas Washi Tate Y están geniales Hay artículos muy padres Muy bonitos Y visítenla seguido Porque cada semana hay cosas nuevas Amigos Cuídense mucho Yo soy Samuel Kun Y nos vemos la próxima semana Adiós 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 Adiós